Bienvenido al Mundo de Curiosidades de La Verdad TV ¿Sabes cuál es el continente con mayor injusticia? África es el continente con la población más pobre e irónicamente es el continente más rico en recursos naturales y el mayor productor de diamantes en el mundo. Esto fue el Mundo de las Curiosidades de La Verdad TV